¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Como pueden ver, hoy vamos a cocinar y como pueden ver, estoy muy bien acompañada por el gran chef, que es mi hijo. ¿Saluda, Drey? ¡Hola! Hoy vamos a mencionar su comida favorita. ¿Y cuál es tu comida favorita? ¿Pero qué es? ¡Pasta! La pasta. Es la pasta italiana, la raviolis con pesto. La vamos a cocinar y quiero que vean lo fácil, lo rápido y lo económico que es hacer esta pasta. Y lo que vamos a necesitar es, yo para cuatro personas utilizo solamente una bolsa de raviolis. Trata de que el raviol esté descongelado es para mi gusto, es más fácil para cocinarlo, se pega menos. Hay que cocinarlo según como te diga la bolsa. Esta bolsa dice que hay que cocinarla de seis a ocho minutos. Y nada más, como te dice aquí, es agua hirviendo y un poquito de aceite y a la hora que esté hirviendo le echas tu pasta y la dejas cocinar por lo que te dice aquí. Y ahí está la leche parada como una montaña. Y si está subiendo por la escalera, más alto. Ajá. Para la salsa, para la salsa vamos a necesitar esta leche que es la Whippy Cream. Este es el botecito pequeño. Esta es la que yo solamente utilizo para una bolsa. Para una bolsa. El pesto. Yo utilizo este botecito de pesto en dos veces. En dos veces. Ajá. Solamente utilizo la mitad del pesto que es a mi gusto. Queda perfecto con eso. Si tú le quieres agregar más de la mitad, tú lo preparas a tu gusto. A mí me gusta echarle hongos. Vamos a necesitar ajo. Ajo. En mi caso yo tengo este que ya está picado, pero si no tienes el picado te recomiendo que le eches como cinco. Mami se va a subir la escalera. Necesitamos como cinco o cuatro ajos de los grandes. En el caso que el ajo también le da mucho sabor a nuestra pasta. Y también necesitamos un poco de mantequilla o margarina. Lo que tú tengas en tu cocina. Y bueno pues, como les digo, vamos a cocinar la pasta. La pasta pues no les tengo que decir el procedimiento. Pues sencillamente ustedes lo van a cocinar según como les diga su bolsa de su pasta. Entonces pues les voy a enseñar a hacer la salsita. Para acompañar mi pasta, yo tengo aquí de este pan que ya te venden con ajo y mantequilla. Que nada más lo metes al horno y está listo. Y también hago una ensalada. Y bueno pues empecemos con el procedimiento. Pues ahí tengo cocinando mi pasta. No tienen que dejarla, perdón, no tienen que ponerla en mucha mucha agua. Simplemente tratando de que se tapen todos los raviolis. Y pues nada, esperar que se cocinen. Ahora vamos a hacer la salsa. Vamos a poner la mantequilla o la margarina, lo que tú utilices. a tu gusto. Y ahora le vamos a echar el ajo. Dependiendo ya a tu gusto. A mí no me gusta esto. No, no le gusta. Entonces yo nada más le voy a poner ese un poco porque como es... Y le vamos a poner entonces así. Yo no le voy a poner tanto, tanto porque el que es partido pues es un poquito más, como más agrio. Bueno, yo he sentido este, este ajo que es un poquito más agrio. Entonces cuando vamos a poner ahí... A ver, a mi mamá le voy a echar la leche. Ok. Y vamos a dejar que la mantequilla y el ajo agarren su sabor juntos. Solo un poquito. Un poquito que hidran un poquito y que las dos cosas agarren su sabor. Bueno ahí ya están por un poquito. Ahora le voy a echar mis hongos. Y los voy a tratar de que queden a medio cocinar. Porque ya cuando hirva la... Cuando hirva la leche con el pesto, entonces pues se van a acabar de cocinar. Entonces solamente los vamos a medio cocinar. Bueno ya mis hongos están a medio cocinar. Ahora le vamos a echar la leche. Ya, ya le echamos, ya le echamos la leche. Ahora vamos a echar el pesto. El pesto. Como les digo, yo nada más uso la mitad de mi botecito de pesto para mi bolsa de rabeoles. Si tú crees que necesita más porque a veces que vienen unos pestos que como que no tienen mucho color, pues le echas un poquito, un poquito más. Mis rabeoles son de carne. A mí no me gustan los de queso, pero si tú eres de esas personas que le gustan los de queso, pues la receta obviamente va igual. Ok, un tip que te voy a dar es que cuando hagas esta pasta, trates de que toda tu familia esté lista para comer. Tú simplemente haces la pasta y que todo el mundo se siente a comer. Porque esta pasta, para recalentarla, es bien difícil. Yo las primeras veces que traté de recalentarla, la ponía hasta en ollas así, la puse en el horno, no sabía ni cómo recalentarla porque saca pura grasa. El caldo no se vuelve a hacer, no se presta para recalentarlo. Entonces lo que yo hice es que si te sobra, obviamente la sacas y la pones en una olla y le echas leche. De la leche regular que tú tengas. Yo usualmente uso la 2%. Entonces yo le echo un chorrito de leche y le empiezo a batir, a batir, a batir mi salsa y conforme veo yo que ya es suficiente leche, entonces ya la sigo meneando y ya la dejo que hirva un poquito a que se caliente el raviol porque si no, no lo vas a poder recalentar y no te va a salir bueno. Como pueden ver, mi salsa ya está hirviendo. Ahora lo que tengo que hacer es agregarle mis ravioles. No, mi amor, están calientes. Yo los he hecho. Bueno, todos ponen. Trata de que tus ravioles los cocines exactamente lo que te dice, si no, esto va a empezar a pasar. Se te van a empezar a abrir. Trata de menearlo de ratito en ratito para que la salsa no se te vaya a empezar a quemar. Yo lo que te recomiendo es que le pongas bien bajito y estés aquí meneándole un ratito, meneándole un ratito para que todo agarre muy bien el sabor. Y bueno, esto ya está. Como les digo, haces una ensalada. Y pues a servir. Y pues este es el resultado final. Díganme si les gusta ver este tipo de videos. La verdad yo soy bien práctica para cocinar. No me gusta estar mucho tiempo en la cocina. Entonces yo hago recetas bien fáciles. Si quieren ver más recetas, déjenmelo dicho acá abajo. Y pues nada, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, chicas. Bye. Bye. Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tengo un acompañante conmigo. Se llama Dre. Saluda, Dre. Hola. Hoy vamos a cocinar su comida favorita. ¿Qué es tu comida favorita? Pasta. La pasta. La pasta, sí. Esta es una de las comidas favoritas de toda mi familia. Si no, es que la más rica, ¿no? Le sale rica la pasta a mamá. ¿Sí? Y a mí también. Ok. No me remedes. Sí, estoy hablando. Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy, como pueden ver, vamos a cocinar. Y tengo al chef más reconocido de mi casa. Casa. ¿Qué es? ¿Cómo te llamas? Adesana Morales.